Voy a ponerles un vídeo, atención, Doña Rogelia en plena acción. Más Doña Rogelia que nunca. Atención, Díaz acusa a Podemos de golpear a trabajadores como con el PP y vos por tumbar la reforma del subsidio. Vamos a escucharla. Ayer, la derecha, la extrema derecha y Podemos han recortado los derechos de los parados y las paradas españolas. Ayer han tumbado un decreto que ampliaba la protección del subsidio por desempleo a las mujeres transfronterizas, las trabajadoras marroquíes que vienen a diario a Ceuta y a Melilla y a trabajar pues con el voto en contra de Podemos, de Vox y del PP hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo. Han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares que hoy con el voto en contra del PP, de Vox y de Podemos se quedan sin subsidio por desempleo. Han votado no a que hoy los trabajadores de la agricultura eventual... Amigos, han visto al tipo que estaba al lado con la otra mirándolo parecía que lo habían sacado de un TVO de Mortadelo y Filimón directamente. A ver, Rogelia, los que no hicieron sacar tu decreto precisamente fue Junts que nos votó, que directamente se abstuvo. Porque vosotros, vosotros no tenéis mayoría en el Congreso. Pero no digas que es que Vox y el PP a la gente le va a quitar el paro del subsidio de desempleo. No, no, no. O sea, que pueden llamar por teléfono aquí cualquier persona que esté recibiendo el paro. No, no, no. Lo que tú dices es que ese subsidio, para ir comprando votitos, pues no lo ha renovado. Pero no, el subsidio de desempleo aquí existe y existirá. Hay otra cosa, don Jesús. Discúlpeme, que esta medida era a partir de junio de 2024, que es lo que veníamos nosotros criticando, que para qué se utiliza un decreto para una medida que iba a entrar en junio de 2024. Por tanto, este decreto que se le han echado para atrás, perfectamente lo podrá negociar por las vías normales de aquí a junio.